If anyone deserves a P.E.L.E. It's a river in Mexico Muy buenas fanáticos del wrestling, bienvenidos a un nuevo vídeo. El pasado fin de semana la WWE realizó House Show en la Ciudad de México y en Monterrey. Y por lo que yo he visto en los vídeos, el público ha estado más metido que nunca. ¿Haciendo ruido para qué? Para que WWE se fije en ellos para un futuro pay-per-view. Un fanático subió una fotografía a sus redes sociales de los decibelios que había en la arena llegando a 101 decibelios una pasada. Similar a lo que se vio en Francia durante Backlash o en Escocia durante Clash A de Castle. Por lo que se ha podido ver, en ambas noches los fanáticos han estado metidísimos durante los House Shows. Fijaros, por ejemplo, en la entrada de Randy Orton, cómo cantan Voices. Oye, Randy Orton últimamente se lo goza cuando los fans corean su tema de entrada. Sobre todo cuando va a eventos fuera de Estados Unidos que gritan con todo su alma Voices. También Cody Rhodes tuvo un pequeño momento con un fanático de la arena. Incluso llegaron a hacer el Wow, algo de verdad que maravilloso. ¡Gracias! 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 Como se nota que la pesadilla americana es el campeón del pueblo. Algo que también me ha sorprendido es que, al menos en redes sociales, casi toda la comunidad hispanohablante odia a Jey Uso, o lo detesta, o no le gusta, o lo llama bulto, etcétera, etcétera. Pero cuando van a verlo en una arena es todo lo contrario, ya que fíjense en su entrada. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Como el público jitea y están calentísimos al ver su entrada, que oye, es normal, ya que su canción es muy pegadiza y Jay desprende puro carisma. Con esto se nota que muchas veces la opinión de la gente en las redes sociales no se ve reflejada en los eventos, a menos de que sea algo masivo como el We Won't Kodi que obliga a cambiar las storylines. Pero si no, vamos, el ejemplo de Jay Uso es el perfecto, ya que como os digo, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, lo odian a Mansalva, pero en los eventos es todo lo contrario. En México al menos lo amaban. También Bailey honró a la parca con pintura facial representando su icónica máscara. ¡Suscríbete al canal! Algo muy cool por parte de Bailey, que recordemos que tiene raíces mexicanas. Y hablando de Bailey, tuvo una batalla de culazos con Liv Morgan, ya que ambas campeonas empezaron a caminar por el cuadrilátero para ver a quién o vacinaban más. ¡Suscríbete al canal! Cabe mencionar que nuestro general Gottminik pisó la camiseta del equipo de fútbol rayados y más tarde Liv Morgan lo tomó como si fuera un trofeo. A la sucia Liv le encanta todo lo que haga el general Gottminik. Y también algo que me sorprendió fue que Tiffany Stratton, la Miss Morning The Bank, trató de canjear su maletín que obviamente no lo terminó de hacer efectivo ya que era un house show. Pero oye, al menos el intento se dio. No en todos los house shows ves un intento del canjeo del maletín. ¡Suscríbete al canal! Por ello, como decía al principio, los house shows tanto en Monterrey como en la Ciudad de México estuvieron cargados de momentos. Y justo al final, después de que el campeón indiscutido de WWE, Cody Rhodes, derrotara a Santos Escobar, hablaron sobre hacer un pay-per-view en México. Esto es lo que dijo la pesadilla americana. Si alguien conserves un PLE, ¡Es un PLE de México! ¡Es un PLE de México! ¡Sinmerato! ¡Es un PLE de México! Y más tarde, en los bastidores, Santos Escobar diría lo siguiente. Tengo a toda esa gente que está ahí y que me está inyectando la adrenalina, la fuerza, el coraje, la bravura que se necesita para un combate de este calibre. Y yo te puedo asegurar que esta gente va a salir contenta, complacida, satisfecha. Y mi tirada es no solo salir campeón, sino motivar a las personas indicadas en la compañía para que traigamos un P-L-E a México. Cualquier P-L-E que quieran o por qué no, Wrestlemania. ¡Por favor! ¿Qué te parece? Me encanta la idea, ya quedó grabado manifestando. Manifestado al universo. Además, sumado a todo esto, la WWW hizo un sold out en ambos shows. Y eso que es un evento no televisado. Imagínate si ya es un evento televisado donde las storylines importan. Por ello, lo más seguro es que el siguiente año, WWW al fin haga un pay-per-view en tierras latinoamericanas. Lo más probable es que primero lo hagan en México, ya que es donde más afición y más cultura de lucha libre hay. También se ha hablado mucho de Chile, Sami Zayn, el chileno honorario, no para de pedir un pay-per-view en dicho país. Pero yo creo que lo más probable es que WWW primero lo haga en México. Y si ven que tiene mucho éxito, seguramente se animen a hacer más shows en otros países de Latinoamérica. En España lo veo bastante complicado. Aquí lo único que reina es el fútbol porque la lucha libre apenas se ve. Sí que me sorprendió el anuncio de la AAA que en noviembre vendrán a hacer tres shows. Una en Bilbao, una en Madrid y otra en Barcelona. Pero con la poca cultura de lucha libre que hay aquí, veo bastante complicado que lleguen a llenar la mitad de la arena. Es muy complicado. Por ello, como os decía, seguramente la WWW se centre en México. Y si ven que tiene éxito, se anime a hacerlo en más países. Ya hemos visto este año cómo han expandido su producto. Han hecho su primer pay-per-view en Francia, en Escocia y en agosto lo harán en Alemania. El público fuera de Estados Unidos lo vive un montonazo. Así que vamos, tras lo visto el sábado y domingo durante los house shows de WWW en México, vamos, en 2025, es ya casi 100% seguro que van a hacer un pay-per-view. Relacionado a esto, en redes sociales he visto una idea que me parece magnífica y es que WWW haga un torneo en honor al latino hit Eddie Guerrero. Y que dicho torneo, que la final sea en el pay-per-view que se haga en México. No creo que hagan un WrestleMania, un Royal Rumble, un Surveo Series o un SummerSlam, pero sí que pueden hacer un backclass como en Puerto Rico, un clash en Chapultepec o, bueno, como lo quieras llamar tú. Pero a lo que voy, solo que hacen un pay-per-view minoritario. Y si se animan a realizar un torneo en honor a Eddie Guerrero, como lo hace a WWW en el torneo en honor a Owen Hart, estaría genial para que sea más atractivo para la audiencia. Sí, sé que ahora mucha gente me dirá, oye Fallback, pero Eddie Guerrero nació en Estados Unidos, en El Paso, Texas, y es ahí donde él creció. Sí, eso es verdad, pero en WWW siempre presentó sus raíces mexicanas y es donde también se identificó con el público. Por ello me parece ideal que si hacen el primer pay-per-view de su historia en México, hagan un torneo en honor a Eddie Guerrero. Cabe mencionar que la WWW ya ha hecho shows televisados en México, realizaron Raw y SmackDown en octubre del año 2011, pero hasta el día de hoy no han hecho un pay-per-view. Y con la gran cultura que hay de wrestling, me parece que ya se están tardando en hacerlo. Durante mi tiempo allí, yo ya noté la tremenda cultura que había de lucha libre, cómo la gente de verdad lo vivía. Así que vamos, 2025 será la fecha para un pay-per-view en México, ya que el mismísimo Cody Rhodes, el campeón indiscutido de WWW, lo pidió durante el house show en México. Ya por último, me gustaría leer algunos comentarios que me han escrito los suscriptores del canal que asistieron a los house shows. Aquí me dicen, Tío Fall, la mejor lucha del evento de anoche, sé que no tiene que ver con el vídeo, pero se tiene que saber, fue la de Bayley contra Bianca Belair por el título. Mucha técnica por parte de las dos y digna de un pay-per-view, incluido el intento de canjeo de fallo de Tifi, pero esa lucha fue magnífica. También por aquí me dicen, los cánticos en el super show de ayer fueron creativos, pero también agresivos, como los de ECW One Night Stand 2006. A solo Sicoa empezaron a corear, solo, solo, chingas a tu madre. Además de la ya tan conocida Ola, que en la FIFA quedó prohibida para partidos de fútbol, pero ayer las estrellas latinas definitivamente se robaron el show con ella. Igual Carlito y Dom hasta nos mentaron la madre y el público se rió y se emocionó por lo surreal de la situación. A ver si se cumple lo que mencionó Cody de que México tendría un piel y estaría épico. Ya por último, me gustaría preguntaros a vosotros a ver qué nombre le pondríais al pay-per-view que haga WWW si se anima a hacerlo el siguiente año 2025. ¿Cómo lo catalogaríais? Escribidlo aquí abajo en la caja de comentarios. Espero que seáis creativos. Así que bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gustó, dejad un like, compartidlo con nuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, sed felices, ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling con un puto F5 Arabia me pone crazy. Si quieres una review, te hago un detrás del K-Fave. También manejo tops. La historia de Londres.